El Consejo Universitario, la Rectoría y la Comisión Organizadora del Centenario, el Instituto de Rodrigo Facio, les agradezco la asistencia a esta mesa redonda en la que se analizará el pensamiento económico de Rodrigo Facio. Esta es la primera de varias actividades que se llevarán a cabo este año en el marco de la conmemoración de los 100 años de nacimiento de este benemérito de la patria y quien fue rector de la Universidad de Costa Rica de 1952 a 1961. El don Eduardo Lizano, que era uno de los expositores, no ha podido presentarse, de manera que vamos a cambiar un poquito la metodología de la actividad, va a ser un conversatorio entre el señor decano de la facultad, el doctor Carlos Palma Rodríguez y el doctor Federico Vargas Peralta, quien es profesor de honor en la facultad y precisamente fue alumno de don Rodrigo Facio. Además, don Federico es un especialista en el campo económico y ocupó varios puestos políticos, ministro de Hacienda, fue parte de la Asamblea Legislativa y es una persona con mucha experiencia. De manera que la dinámica va a ser la siguiente, van a tener 20 minutos cada uno para hacer sus exposiciones y luego se va a abrir un periodo de preguntas con el público. Daremos inicio con las palabras de don Federico Vargas. Muy buenas noches, estamos aquí como lo acaba de decir la persona que nos introdujo para hablar un poco sobre don Rodrigo Facio, su labor, su personalidad, sus conocimientos, sus aportes al pensamiento costarricense, a la vida en general de los costarricenses, porque muchas de las instituciones que ahora tenemos en el país fueron producto de sus ideas, de sus propuestas y por lo tanto él ha tenido una enorme influencia en la vida actual de todos nosotros los costarricenses. Empezaré por plantearme una pregunta que a mí me ha llamado mucho la atención en relación con la persona de don Rodrigo Facio. Don Rodrigo Facio estudió Derecho y se graduó de Derecho como abogado. Se graduó en 1941. Había ingresado a la Facultad de Derecho en 1935. ¿Cómo es que una persona que se graduó de Derecho, es decir, es licenciado en Derecho, se convierte en economista? Y no en cualquier economista. No, el economista más influyente en la historia de los años medios de Costa Rica. Digamos, de los años 40, más o menos 1940, podemos decirlo, hasta su muerte, en el año 1961. Trataré de darles algunas ideas al respecto sobre cómo se convirtió un abogado en economista. Pero antes de eso, déjenme decirles que ya en 1935, cuando ingresó al Liceo de Costa Rica, ya él venía con inquietudes que no tenían que ver tanto con el derecho, sino más bien con la economía. Ya en 1935, don Rodrigo había leído intensamente a diferentes autores que tendían, sobre todo, hacia la izquierda. Era izquierdista, preguntó al Liceo de Costa Rica. ¿Por qué? Porque veía en la Costa Rica de esos años una gran desigualdad en la distribución del ingreso. Un problema que, desde luego, todavía enfrentamos, por lo menos en mi opinión. Y eso lo hizo, entonces, mirar, como les digo, a estudiar intensamente a escritores que tenían esa pretensión de libertad. Ya en 1937, estaba haciendo propuestas dos años después de haber ingresado a la Facultad de Derecho. Ya estaba haciendo propuestas como porque la libertad económica debería ser controlada. Es decir, nada de dejar operar al sistema de precios y de mercados con toda y abierta libertad. No, había que tratar de establecerle el sistema de precios y de mercados ciertos controles. No se lo podía dejar totalmente libre. Ya también, para esa fecha, había empezado sus estudios sobre el comunismo. Leyó a Carlos Marx intensamente, llegó a dominar en profundidad el pensamiento marxista y, sin embargo, no lo aceptó. No, nunca fue comunista. No podía aceptar la pérdida de libertad que existía en los países comunistas en esos años y tampoco podía aceptar la idea del comunista superante en Rusia en particular en esos años de que había que aceptar única y exclusivamente una versión de los fenómenos económicos y de los fenómenos humanos. Él se abría a la discusión de todos los temas e insistía que había que defender la libertad de pensamiento hasta los extremos fuera del caso. Hay que recordar que esa época de los años 30, la década de 1930 a la década de 1940, fue una época de grandes problemas de carácter internacional. En primer lugar, desde luego, estaba la existencia de un sistema comunista en Rusia y el esfuerzo que estaba realizando en esos momentos Joseph Stalin de establecer una dictadura absoluta, cosa que desde luego logró en Rusia en esa época. Pero también debemos recordar que en 1933 aceptó al poder Adolfo Hitler en Alemania con todas las consecuencias que eso iba a traer para el resto del mundo. Y para complicar aún más la situación del mundo, el capitalismo imperante en los países de Occidente, sobre todo en particular Francia, Inglaterra, Estados Unidos, atravesaba una profunda crisis económica de proporciones tan grandes que se temía que incluso el capitalismo como tal pudiera llegar a desaparecer. En ese ambiente turbulento, desde luego, para una persona inquieta de pensamiento como el de Rodrigo Facio, debe haber sido interesantísimo, debe haber sido interesantísimo participar en las discusiones que se producían. Y efectivamente, así lo hizo. Participó en todo tipo de actividades, publicaba artículos en el periódico del Liceo y participaba en discusiones sobre todos estos temas. En esa época, es interesante mencionar, tal vez, algunas de las influencias políticas que privaron el fomente. Curiosamente, siendo una persona de pensamiento izquierdista, como acabo de señalarlo, había sido también influenciado por los liberales. Recuerden ustedes que en la historia de Costa Rica hay un período largo desde finales del siglo XIX, ¿verdad? Hasta principios de los... Bueno, podríamos decir que en los 30 se empezaron las inquietudes de que ya ese modelo de vida para los costarricenses estaba pasado de moda y estaba caduco. Y que, por lo tanto, había que cambiarlo. La Costa Rica de don Ceto González Víquez y de los Ricardo Jiménez Uriamuno y del personal que se estipula. Don Rodrigo, sin embargo, respetaba de esos liberales su apego a la libertad política y a la tolerancia y repudio, la tolerancia en general del pensamiento de las personas, pero también el repudio al militarismo que existía en el resto del mundo y en buena parte de América Latina. Las dictaduras que había en esa época en América Latina, ¿verdad? En Costa Rica, los estudiosos han dicho que en esa época influyeron en el pensamiento de don Rodrigo. Don Tomás Soleil Güell, por ejemplo. Don Tomás Soleil Güell fue, junto con don Ricardo Jiménez, el fundador del Instituto Nacional de Seguros. Es una institución que se salía, en realidad, de los moldes imperantes en el pensamiento de los liberales, ¿verdad? En el pensamiento de los liberales, el gobierno no debería meterse a realizar actividades de esa naturaleza. Sin embargo, don Tomás, junto con don Ricardo, crearon el Instituto Nacional de Seguros, que fue la primera institución autónoma que se fundó en el país en una época muy temprana, en realidad, ¿verdad? También fue muy influyente en el pensamiento de don Rodrigo Facio en esa época, don Mario Sancho Jiménez, un nombre tal vez desconocido para ustedes, los más jóvenes, ¿verdad? Pero que era una persona de pensamiento también de izquierda, muy culto, se había educado en España, había dado clases en universidades de los Estados Unidos, y había escrito en esos años de los teitas una obra que se llama... Un documento, digamos, un escrito relativamente extenso, que llamó Costa Rica la Suiza Centroamericana. En realidad, lo que hacía don Mario Sancho en ese escrito era criticar acremente la situación imperante en el país en esa época. Él también influyó en el pensamiento de don Rodrigo Facio. Don Alfredo González, yo creo que no es necesario extenderme mucho en explicar quién era don Alfredo González, todos ustedes lo conocen, ¿verdad, don Alfredo? Desde luego también fue un presidente muy de avanzada en los años 1915 hasta 1918, cuando fue derrocado por el general Tinoco, ¿verdad? Por cierto, que ahora el puente de Alpatina se llama Alfredo González Flores, ¿verdad? Muy merecido la designación. También lo influyó el pensamiento del general Jorge Wolio. El general Jorge Wolio fundó en los años 20 un partido que se llamó el Partido Reformista, que hacía una serie de propuestas para modificar el sistema de vida de los costarricenses, en particular el sistema político y el sistema económico, ¿verdad? Y que tuvo algún éxito, por lo menos el general fue electo diputado, pero que desafortunadamente ese éxito fue relativamente limitado. Y también influyó mucho en el pensamiento de Rodrigo Facio en los años 30, el pensamiento del Partido Comunista Costarricense. Recuerden ustedes que el Partido Comunista Costarricense fue fundado casualmente a principios de la década de los años 30. Y don Rodrigo participó mucho en las discusiones que se formaron alrededor del Partido Comunista, pero rechazó siempre el menospedio, el menosprecio a la libertad política y la intolerancia ideológica del Partido Comunista Costarricense. Y como lo mencioné anteriormente, nunca fue neocomunista. También influyó mucho en el pensamiento de don Rodrigo que la presencia de un costarricense que se llamó Roberto Brenes Mesén, desconozco si las nuevas generaciones lo conocen bien, pero don Roberto Brenes Mesén fue un costarricense que vivió muchos años en los Estados Unidos, enseñó en varias universidades de los Estados Unidos, era un libre pensador y cuando regresó a Costa Rica en los años 30, influyó mucho en un grupo de jóvenes de esa época, incluyendo en ese grupo a don Rodrigo Facio. También influyó mucho en el pensamiento de don Rodrigo en esa época, Raúl Haya de la Torre, supongo que ese nombre tampoco es muy conocido para ustedes los jóvenes, ¿verdad? Víctor Raúl Haya de la Torre fue un dirigente peruano también de pensamiento izquierdista, que fundó un partido que tuvo una gran influencia no solo en el mismo Perú, sino también en toda América Latina. Víctor Raúl visitó Costa Rica en diferentes oportunidades, dio conferencias aquí en el país y su pensamiento fue muy estimado por los izquierdistas de toda América Latina. Sin embargo, tuvo poco éxito en Perú y fue aprisionado y expulsado al Perú por las dictaduras operantes en ese país, en esa oportunidad. Sin embargo, repito, aquí en Costa Rica tuvo mucha importancia su pensamiento. La Revolución Mexicana también contribuyó al pensamiento de don Rodrigo Facio. El nuevo trato, que era la política que estableció el presidente Franklin Roosevelt en los Estados Unidos, también fue algo que llamó mucho la atención de Rodrigo Facio. El socialismo británico también influyó en el pensamiento de él. Y también el pensamiento de José Carlos Mariáte. El nombre de José Carlos Mariáte prácticamente es desconocido ahora en el mundo, nadie se acuerda de él, ¿verdad? Pero fue un pensador peruano, de padre criollo, es decir, de un blanco de la clase dominante en el Perú y una indígena. Sin embargo, se educó, era un hombre muy inteligente, se educó en Europa y su pensamiento de izquierda fue muy influyente también en esos años. Murió desafortunadamente muy joven, de 35 años. Esas fueron las personas que más influyeron en el pensamiento de don Rodrigo Facio en esa época, ¿verdad? Y desde el punto de vista económico, también lo hicieron muy bien algunas personas. Había estado en Costa Rica en los años 30, en esa época de los años 30, un economista chileno que se llamaba el doctor Herman Max, que fue contratado para modificar el funcionamiento del sistema monetario costarricense. En esa época, el Instituto Emisor de Moneda en Costa Rica era el Banco Nacional, como ustedes deben recordarlo. Y también, desde luego, el Banco Nacional era el cargado de manejar todo lo que tenía que ver con la moneda extranjera. El doctor Max bien propuso aquí una serie de medidas para cambiar el sistema existente. Y esas medidas fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, por el Congreso en esa época. Y su pensamiento también influyó muchísimo. Nosotros, Rodrigo Facio, si no, muchos jóvenes de esa época, ¿verdad? Las recomendaciones del doctor Max se pusieron en práctica y estuvieron operantes en nuestro país hasta que se ejecutó el Banco Central en el principio de los años 50. También fue muy importante el pensamiento del doctor Robert Triffin. El doctor Robert Triffin fue contratado para que viniera a Costa Rica y le introdujera, más o menos en los años 40, 44, 45, modificaciones al sistema establecido originalmente por el doctor Max. Porque ya el sistema del doctor Max ya no era el más conveniente para Costa Rica después de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando se establecieron el actual Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano, el Banco Mundial, el Banco de Reconstrucción y Fomento, que se ha conocido mejor como el Banco Mundial, ¿verdad? El establecimiento de esas dos instituciones hacía necesario que se modificara el sistema monetario costalicense y por eso se contrató al doctor Robert Triffin. El doctor Robert Triffin fue un economista estadounidense muy importante y mis estudios en los Estados Unidos todavía se leía con mucha frecuencia. El doctor Triffin fue un pensador económico muy importante. Eso fue otro pensamiento muy importante en el sentido de Rodrigo Fácil. Bueno, todos estos elementos, y no quiero excederme demasiado porque sería mucho lo que podríamos hablar con respecto a esos años formativos de don Rodrigo Fácil. Pero entonces la pregunta que me planteé anteriormente es, y te repito para que no nos olvidemos, ¿cómo se convirtió un abogado en economista? Evidentemente, los problemas imperantes en esa época de los años 30 convirtieron a Rodrigo Fácil en una persona muy preocupada por la situación económica que imperaba en el país y en el resto de la comunidad, ¿verdad? Particularmente en América Latina. La gran desigualdad de ingresos con las grandes masas amplienta, ¿verdad? Las grandes necesidades de los tratos sociales de más bajo nivel, etcétera, etcétera. ¿Pero cómo se hizo economista? Esa es otra pregunta que yo me he planteado varias veces, ¿verdad? ¿Recibió elecciones de alguien? No, claro que no. Se hizo autodidacta. El mismo se enseñó economía. Pero entonces, una vez que aceptamos esa respuesta, cabe otra pregunta. ¿Qué libros leyó para ser ese economista? Esa parte, esa etapa de la vida de Rodrigo Fácil es una etapa que no ha sido lo suficientemente explorada. En realidad, no hay una respuesta definitiva al respecto, ¿verdad? ¿Qué libros leyó? ¿Qué autores lo influenciaron mayormente, verdad? Que no existía Samuel Fontenrué, ¿verdad? En esa época, ¿verdad? ¿Habrá leído los principios de Marshall? Bueno, los principios de Marshall no son principios, ¿verdad? El libro de Marshall es un libro bastante difícil, ¿verdad? Se habrá hecho economista por el capital de Carlos Marx, ¿verdad? Esa es una etapa del rito de la vida de Rodrigo Fácil que debería ser más explorada por nosotros los costarricenses porque es muy importante para tener una idea más clara de cómo se convirtió en economista. Desde luego, no solo estudió a esos economistas que he mencionado, ¿verdad? Estudió muchísimo más y dice uno de sus biógrafos que era un lector ávido, que leía intensamente y que lo leía todo lo que podía, ¿verdad? En realidad, eso se nota porque como ustedes lo saben, no solo fue economista, se destacó en muchísimos otros campos. No me voy a meter en esto, ya estaba en la presentación de mucho tiempo, porque ya no estoy estudiando demasiado en este tema, ¿verdad? Sin embargo, ya en 1941, cuando presentó su tesis de graduación de la escuela de la derecha, su tesis versaba sobre un tema económico. Don Carlos Palma, ¿verdad? Algo sobre esa tesis de don Rodrigo Fácil, de manera que yo no me referiré a ella más que para mencionarte, fue la tesis de graduación de don Rodrigo Fácil para el que funcionó un tema económico. Y de ahí en adelante, ya don Rodrigo decidió que no iba a ser abogado, que iba a ser economista. Y continuó escribiendo y estudiando sobre economía. Sus escritos de ahí en adelante fueron, esencialmente, sobre economía. Y esos escritos fueron trascendentales. En esa época, también, un grupo de jóvenes de los mismos que habían sido compañeros de don Rodrigo, en los 30 años, que estaban dando piedras, que estaban sucediendo en el mundo, decidieron formar el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, que fue una institución que tuvo un enorme impacto en el pensamiento costarricense y en el actuar de la sociedad costarricense durante los años cuarentas. Recuerden que en los años cuarentas también fue un periodo confuso, convulso en Costa Rica, ¿verdad? La Reforma Sociales de los Pratos de Calderón-Guardia, la Revolución de 1948, la nueva Constitución del 48, 49, etc. Todo ese periodo, ¿verdad? Fue un periodo trascendental para la formación del actuar de Costa Rica. Y el grupo de don Rodrigo Facio, del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, participó muy activamente en todos esos actos y eventos que acontecieron en el país. Es importante mencionar también que el Centro publicaba con frecuencia una revista que se llamaba Surco, que se llamó Surco, que fue compendiada eventualmente y existe en el país. Yo supongo que no debe haber copias disponibles en librerías de ese compendio de las publicaciones del grupo, pero existen suficientes copias disponibles en las bibliotecas para que se pueda conseguir fácilmente y valga la pena definitivamente leerlo. Pero también hay que señalar lo que es muy importante, que la figura más importante del Centro fue Rodrigo Facio. Al extremo de que, con frecuencia, toda una edición de la revista Surco pertenecía a artículos preparados por los moderistas. Y él participó, repito, en todas las actividades que el grupo hizo, e incluso en alguna oportunidad se dedicó a la edición del Diario de Costa Rica, que era el principal periódico de oposición al gobierno imperante en esa época. En 1942 publicó un segundo libro sumamente importante, que yo creo que ha sido manospreciado aquí en Costa Rica y que debería ser de lectura obligatoria para los costarricenses, particularmente a los economistas. Ese libro se llama La moneda, el crédito y la banca en Costa Rica. Fue publicado por el Fondo de Cultura Económica en México, porque originalmente, repito, me parece un libro de enorme importancia que debería ser leído con frecuencia en nuestro país. Ya, repito, para entonces ya Don Rodrigo era, se consideraba única y exclusivamente economista. A mí me parece que debemos también hacernos otra pregunta. ¿Qué clase de economista era Don Rodrigo? Porque hay diferentes clases de economista. ¿Era un teórico? Yo creo que la respuesta a esta pregunta es que sí, era efectivamente un teórico, definitivamente. Leyó intensamente a los doctores económicos más conocidos. Ustedes quieren ver una lista de algunos de los lectores que él leyó, empezando con autores relativamente modernos. Leyó, aquí a donde ustedes saben, se han recibido doctrinas económicas, fue uno de los introductores del sistema marginalista en el pensamiento económico, ¿verdad? El Gil Fungo Pave, que fue otro economista austriaco, que fue ministro de Hacienda de Austria y tuvo mucha importancia, sobre todo en el desarrollo de la teoría del capital. A Vilfredo Pareto, uno de los primeros que en realidad no era economista, era ingeniero, pero uno de los primeros que se ocupó de utilizar intensamente las matemáticas en el estudio de la economía. A Alfred Marshall, que escribió el libro que ya mencioné anteriormente de principios de economía, que se utilizó por años en los países para el estudio de la economía, y que no es un libro, a pesar de su nombre, nada fácil. Estudió también a un economista inglés, que fue el fundador del estudio de la economía del bienestar. y también a John Hicks, que escribió un libro que todavía se utilizaba cuando yo estudiaba economía en los Estados Unidos, ¿verdad?, que tenía que ver con el uso de las curvas de indiferencia y otros instrumentos de análisis de esa naturaleza. John Robinson también fue otra de las personas que Rodrigo estudió. John Robinson fue una economista, la mujer economista más famosa de la historia, posiblemente, ¿verdad?, fue la que estudió la competencia monopolística, en la Procura.com. En Chamberlain, un economista estadounidense, fueron los primeros en desarrollar la teoría de la competencia monopolística. Y, finalmente, a John Maynard Keynes. Don Rodrigo fue el introductor del pensamiento de John Maynard Keynes en Costa Rica. Leyó la teoría general del interés, el empleo y el dinero, ¿verdad? No solo la leyó, sino que dio clases aquí en Costa Rica sobre ese libro. El curso se llamaba Teoría de la Ocupación. Yo fui su alumno en ese curso. Y, para el estudio de la Ocupación, él produjo un folleto que clarificaba el libro de John Maynard Keynes. El libro de John Maynard Keynes, si ustedes lo han leído, es un libro difícil de leer, sumamente difícil de leer. Él lo significó. Y ese folleto es un folleto muy valioso. Se está considerando la posibilidad de publicarlo todavía antes. Eso está pendiente, ¿verdad? Pero eso les da una idea de lo extenso que fue el estudio de la economía por parte de Don Rodrigo Fácil. Y cómo llegó a ser el economista que fue. Y por qué puedo decir también que fue un economista teórico. Pero también fue un economista político, en el sentido de un economista que ponía en práctica lo que había aprendido en la teoría, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? Bueno, fue por largo tiempo, nueve años más o menos, miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. Desde el principio, desde que se inició el Banco Central, Don Rodrigo Fácil fue miembro de la Junta Directiva del Banco Central. Y ahí pudo poner en práctica todos los conocimientos que había adquirido. Ya había sido profesor de moneda, crédito y banco aquí en la Universidad de Costa Rica, para lo cual había preparado un libro de texto, que también se está considerando la posibilidad de publicarlo. Y todo lo que aprendió mientras preparaba ese libro, y mientras estudiaba yo, lo utilizó desde luego en su labor en el Banco Central. Es decir, que era un economista formador de políticas. Por eso es que puedo decir que era un economista también político. Quedaría por referirnos un poco a las propuestas que hizo Don Rodrigo, para que él les dijera corregir el sistema o el camino que el país estaba tomando. Pero es una lista muy larga de cosas, de propuestas. Y yo creo que ya me he tomado demasiado tiempo hablando como para dedicarme a hablar sobre esas propuestas. Pero si después tenemos tiempo, o ustedes me hacen algunas preguntas al respecto, con mucho gusto les mencionaría algunas de esas propuestas. Muchas de las cuales se pusieron en práctica. Algunas están todavía por ser puestas en práctica. Creo que por el momento termino. Aplausos. 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 el secretario joelio de Paso no era mucho tanto honras en una actividad es importante conocer los orígenes de esta universidad y quien vuelve a dar un paso a la universidad de Costa Rica Don Federico Vargas fue alumno de Don Federico yo fui alumno de Don Federico y luego aquí muchachos y muchachas han sido alumnas y alumnos míos así que esperamos que con este proceso de transmisión de la historia de esta universidad ustedes puedan continuar con esta tradición de resaltar quienes han sido nuestros lectores en la universidad de Costa Rica, quienes han sido los arquitectos de esta universidad y en parte de la sociedad que vivimos en nuestro país la verdad el primer paso es es bastante difícil porque el primer paso hay que verlo en todas las organizaciones hay que verlo como académico como comunista como comunista como político como poeta en tan poco tiempo que logró vivir en nuestro país y entonces uno se pregunta que fue efectivamente por todas sus obras que con muchas hemos participado Felico y yo con seis ni nada investigar esa obra uno se pregunta ¿cómo hacía un amigo fácil? ¿qué tiempo sacaba para poder expresar todo lo que produce el virus y documentos acerca de economía de temas políticos de Costa Rica pero también de toda América yo me voy nada más a hacer el análisis de las tesis que lo convirtió a él el licenciado y es la tesis que el público les mencionó que se llama la historia sobre la economía y quiero hacer un comentario de esa tesis porque ojalá jóvenes ustedes tengan la posibilidad de negar ojalá que existen las bibliotecas y las puertas porque eso es una tesis en donde se analiza la Costa Rica de los problemas de los años 40 de los años 50 incluso de un análisis de todos los orígenes del economía de los años 1970 y cuando uno lee esa tesis los problemas se analizan son problemas que el día pues está viviendo y las soluciones que él da son tan varias para ese entonces como hoy día nosotros las podemos estar también viviendo necesarias para que el país pueda salir de un estancamiento económico que nos encantamos entonces me voy a referir precisamente a esta tesis que se llaman la tesis de historia de la economía de los años 60 y lo que hace es que analiza la economía en un periodo de 80 años desde el año 1900 desde el año perdón 1870 al año más o menos 1940 todo lo que ha evolucionado la economía costaracense y él divide su libro que al final es la tesis de grado en tres partes una primera parte en donde analiza todo el desarrollo de la economía costaracense pero con cifras con estadísticas acerca de la producción de cada uno de los bienes de lo que el país importa de lo que el país exporta de las necesidades de la población de una serie de productos él hace digamos un análisis de la economía de Costa Rica en esa tarde y él llega a decir al final de este primer análisis que la democracia costaracense se ha construido gracias a la existencia de mini fútbol de la pequeña propiedad de el cara de la agricultura y en este caso del café ha sido el café el que en la meseta ha sido el elemento básico para que exista un país democrático con un sistema de disfunción de la propiedad bastante de convivio y que es algo importante que ha sucedido pero al mismo tiempo dicen que precisamente el desarrollo del café ha sido uno de los elementos que ha ido convirtiendo ese desarrollo del café en una oligarquía ¿por qué? porque dicen que los pequeños productores del café han sido financiados sus cosechas como capital extranjero y capital nacional y muchas veces esos productores no han podido cancelar sus obligaciones recuerden ustedes que la cosecha de café es una cosecha que se da al final de un determinado tiempo se empieza a preparar los capitales en la época iniciales del año y la cosecha de café se termina recorriendo al final del año y entonces durante todo el periodo hay una serie de gastos hay insumos hay pago de mano y obra etcétera entonces eso cuando se da que los caficultores en esa época se tienen que financiar para todo ese tiempo y al final se van a vender el café y tienen que llegar a venderlo muchas veces entregando ese café con parte de los préstamos que en ese momento le hacía capital nacional extranjero y entonces eso fue convirtiendo la pequeña empresa viene en el mundo lo fue convirtiendo en un metalismo para que la única de café se fuera aumentando la pequeña y se fueran estableciendo los plantopuntos del capital y lo pensamos precisamente si ustedes no se ve un poquito más de la historia de la meseta central encontrarán las grandes fictas cafetareras a la grande de San José entonces eso es que esa es una etapa en la que si bien es cierto que el medio de que existiera una retifrasia una libertad en la producción de la carrera poco a poco por el tema del financiamiento se fue convirtiendo en un sistema que permitió el establecimiento de latifundios de la planta metalera y entonces él pasa a analizar precisamente cuáles han sido las consecuencias de que el país empezara a desarrollarse bajo un sistema que era por un cultivo cafetarero con esos problemas de distribución digamos de la propiedad pero al mismo tiempo de ese de que el inicio de la explotación bananera se convierte también en otro sistema precisamente que conduce a mantener el antiguo del país es decir la actividad bananera con la condición de la actividad que quiere grandes extensiones y en este caso típica fuertemente a los gobiernos que durante mucho tiempo comentar el cultivo de Banan básicamente compañías extranjeras en el cual les daba muchos beneficios de la exoneración de impuestos se dice que empiezan a haber dos problemas fundamentales en el país por un lado el antifundio como que se era cafetarero y por otro lado las compañías bananeras extranjeras con una serie de beneficios fiscales que la convierten en mecanismos en el cual van teniendo problemas que van apareciendo muy fuertemente como la pobreza la pérdida de los dientes de los etc entonces ha sido una crítica muy fuerte al sistema político existente en ese periodo precisamente porque fomentaron actividades en las cuales en lugar de fomentar digamos la participación igualitaria de las actividades agrícolas más bien se va como para que la actividad agrícola se fuera concentrando en pocas manos él también empieza a analizar digamos en esta primera parte cuál ha sido el desarrollo de algunas obras de infraestructura necesarias en el país que se dieron por ejemplo dice que el ferrocariel atlántico no es más que el capital extranjero para fomentar precisamente el actifundio a través del sistema de producción de los bananares y entonces dice que no puede ser que un país con recursos fértiles para una serie de actividades lo están dedicando al banano es del cimento de 8 productos agrícolas que son necesarios para el consumo nacional efectivamente él analiza el problema que el país tiene frente a una esta situación de el mundo cultivo café y vas a analizar este tema que ya Federico lo mencionó que es precisamente una época que él habla es una época de gloriosa para el país porque llega a un presidente que es un presidente que ante ese tipo de situaciones con chatos que la libertad capitalera se está adornando de buenos territorios y entonces establece una bueno no es que otra vez sino que empieza a promover una reforma chivetaria y es una reforma chivetaria muy fuerte que conduce precisamente a que Alfredo González Flores leen un golpe de estado o sea él no lo dejaron terminar el gobierno precisamente porque fueron medidas que estableció fundamentales para que se fueran eliminando los beneficios que tenían los capitales exageros y esa libertad capitalera en ese tiempo Alfredo González Flores es cuando pone en operación un banco de financiamiento por ejemplo que es una de las medidas que inquieta capitales exageros de capital nacional que es un banco nacional el banco nacional lo que se vea en los años 117 precisamente por iniciativa Alfredo González Flores con el fin de que fomente digamos la agricultura la diversifique que financie que financie los capitaleros que financie los banaleros y de esa manera pueda el país digamos promover otro tipo de cultivos sin dependencia de capital pero de tal manera de que las reformas que estableció que Chateau propone que fueran reformas progresivas de impuestos sobre las rentas sobre las tierras impultas y sobre la eliminación de beneficios que tenían las empresas extranjeras banaleras y los beneficios que tenía el café porque el café tenía una serie de beneficios precisamente había una compra mínima a precios mínimos de compra del café que todos esos beneficios que tenían esos sectores se estaban eliminando y realmente no dieron fruto de esas reformas porque fue derrocado y una de las cosas que sí se mató fue el Banco Nacional de Costa Rica aquí en esta en esta parte digamos del análisis él sigue insistiendo y eso lo ve uno en todos los capítulos la necesidad de la existencia partidos políticos ideológicos con pensamiento visionario del país que esté compuesto básicamente por jóvenes porque él habla mucho de una generación del año 89 del siglo 19 que fue una generación también que tuvo Costa Rica muy visionaria y él dice mire esa generación del año 89 ya está desapareciendo tenemos que promover nuevas generaciones con una visión de futuro por eso es que fundó al fin y al cabo el centro de estudios para los problemas nacionales que fue una institución dedicada a analizar los problemas nacionales y a la solución de tal manera que él insiste mucho en la posición de que se deben establecer partidos ideológicos y también hace una serie de inventarios de los problemas que tiene el país el país ha tenido tales y tales problemas y estos y estos y estos y estos gobiernos han equivocado el camino en la solución de esos gobiernos no ha sido gobiernos en los cuales le ha dado solución a los gobiernos y él se pregunta por qué es que no ha podido darle solución y él dice que no le ha dado solución porque los intereses del país se han confundido con los intereses personales quienes han llegado en esa etapa del país a la función pública han visto el país como si fueran empresas individuales como si fueran empresas de ellos y entonces efectivamente no se han podido resolver porque siguen existiendo bajo un modelo liberal sí en mantener una serie de privilegios que no han sido lo suficientemente eficientes para devolver los problemas económicos de tal manera que critica enormemente digamos los diferentes gobiernos que han habido para resolver ese problema de distribución de los recursos hay ocho capítulos que es muy importante para los estudiantes en economía bueno casi todos ustedes estudian carreras de emisión de negocios de comercio etcétera pocos estudian economía pero hay un tema muy importante que es el tema relacionado a comercio internacional él dice lo siguiente al depender el país tanto de las exportaciones del café hay un problema serio el monocultivo tiene sus desventajas ¿por qué? porque están sujetos a los precios internacionales están sujetos a nada más a que unos cuantos exporten y esos que están manejando el café a nivel de exportación son importadores ingleses y esos importadores manipulan entonces tenemos problemas serios en la balanza comercial si dependemos de un producto estamos dependiendo de que lo que le pase a ese producto todo el resto de la economía va a tener sus efectos y también estamos teniendo problemas en la exportación de barato ¿por qué? porque están en manos de compañías ellos fijan el precio entonces el país tiene una serie de problemas de desequilibrio de la balanza es decir las importaciones que podemos conseguir producto de esas exportaciones van en aumento por las necesidades de la población y nosotros tenemos exportaciones que son limitadas y ahí ese país tiene lo que se llama un desequilibrio en la balanza de baratos entonces se dice miren aquí hay un problema serio el país tiene que diversificar la economía porque no podemos seguir dependiendo de los productos y debemos hacer el esfuerzo a través del Banco Nacional y otras instituciones que proponen para ir diversificando la economía del país analiza también que en esa época del país estamos hablando de sus 80 años no hay no hay un mercado interno organizado y dicen que no hay mercado interno organizado precisamente por la falta de financiamiento y por estar dependiendo de los productos que son monocultivos y productos que están en manos de unos pocos y la última parte de la tesis él elabora lo que es lo que yo llamaría un programa visionario de medidas que el país tiene que tomar hacia el futuro para resolver mucho los problemas cuando uno estudia esas medidas que ahora las vamos a ver en ese momento uno dice miren esa es la Costa Rica que hoy tenemos porque dentro de esas medidas están la mayor parte de las instituciones que tenemos porque dentro de esas medidas el país ha venido trabajando y hoy día tenemos hemos tenido durante muchos años un estado social de derecho que es el que ha permitido que este país se mantenga en paz se mantenga en democracia y muchas de esas medidas que están ahí están precisamente en lo que él estableció como se llamó un programa de trabajo para resolver los problemas que el país lo hacía en ese momento y es una serie de medidas y una serie de políticas a la costalicencia es decir una serie de medidas que tienen que ver con algunos elementos de liberalismo porque él era liberal en la medida que él creía en la libertad económica de la producción pero también consideraba que el estado tenía que estar interviniendo para estar regulando esas ambiciones de lo que era el sistema liberal y entonces él establece los siguientes los siguientes puntos son 23 puntos los voy a citar nada más para que ustedes lo cito textualmente para que ustedes entiendan la visión que este hombre tenía en esos años a muy poca edad prescriptó la tesis cuando tenía 24 años fue el constituyente nacional del país más joven con 32 años y fue el que impulsó las reformas económicas en la nueva constitución del país a los 32 años así que desde muy temporal ya los 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 dos veces decano de esta manifestación dos veces doctor imposiblemente si no hubiera no hubiera si hubiera muerto tan joven a los 24 años hubiera sido el presidente de Costa Rica les les leo los los 23 puntos que estableció como los los en los cuales tenían que trabajar en el país y él llamó que este este esta serie de políticas que el país debía emitir se iba a emitir bajo lo que él llamó un estado liberal constructivo o sea una democracia económica pero regular una democracia económica pero como existan también instituciones estatales y son las siguientes el primer punto que él estableció fue un aumento de la diversificación de la producción nacional y hace toda la indicación por qué es necesario diversificar a la producción nacional después el segundo punto es una defensa de la pequeña propiedad con un mecanismo mantener la libertad en el país y para mantener la democracia fortalecimiento de la pequeña propiedad mediante el sistema cooperativo él encontraba el sistema cooperativo el sistema diario para que el país pudiera seguir en un modelo de desarrollo económico social fomento de la inmigración fomento la inmigración o sea la traída de trabajadores extranjeros para formar colonias y que desarrollaran ciertas zonas del país bueno nosotros tenemos una serie de zonas que fueron a punto de esa época la colonia italiana por ejemplo en el sur del país es parte de un programa que se estableció en estos años organizar cooperativas de consumo como hoy día existen cooperativas de consumo y existen cooperativas de producción pero cooperativas de consumo para abastecer las necesidades que la población tenía en ese momento porque no había una serie de productos que se estaban fabricando en el país impuestos progresivos sobre la propiedad inculta y las grandes extensiones y latifundios que los sectores se iban apropiando y que no los cultivaban únicamente para mantener la inquesta en protección de tierras para la colonización para que hubiera un desarrollo digamos de ciertas regiones de países en el sector de México fundación de almacenes de depósitos bueno para ir citando algunas instituciones por ejemplo en protección de tierras para la colonización de lo que hoy día llamamos el IA aquí está el Fundamento del IA en ese momento se llamaba el IA la fundación de almacenes de depósito para dirigir la producción financiar pequeños productores y fijar precios eso es lo que hoy día se llama el Fundamento de Producción organizar estadísticas de producción y consumo bueno aquí está hoy día lo que se llama un instituto que se llama el INE abrir vías de comunicación para regiones económicas bueno como parte de la infraestructura necesaria para recibir la producción fijar tarifas para transporte de vehículos ahí está el Consejo de Transporte Público es que fija o la NEC es la que está fijando las tarifas de los taxis organizar una oficina técnica en el Ministerio de Agricultura para hacer investigación ahí está esa oficina entonces establecer servicios de demostración agrícola bueno se estableció mediante un programa de extensión agrícola que el Ministerio lo organizó en cierta época que era promover investigación en ciertos cantones para ir sembrando nuevos productos adecuar el funcionamiento de la Junta de Control de Exportaciones es lo que hoy día se llama el Ministerio de Comercio Exterior encargada de esta Junta de devolgar los tratados de fomentar exportaciones no digamos diversas y incentivar la exportación y ponerle y ponerle límites llámese precios o cotas a los productos de importación establecer tratados comerciales con países de Centroamérica y Sudamérica bueno sus cómics establecer un impuesto progresivo sobre la renta que es el que tenemos hoy día nosotros tenemos un impuesto progresivo sobre la renta para empresas y para personas está también hoy día establecer salarios mínimos para los trabajadores la ley de financiación de salarios mínimos es salió de fin es una medida esa la tenemos en el Ministerio de Trabajo es una ley responsabilizar a los patronos por los accidentes de Trabajo bueno el Instituto Nacional de Seguros tiene lo que se llaman las pólizas a Trabajo que son las pólizas que debe pagar el Trabajo cuando tiene accidentes en sus horas laborales los Trabajo eso es un beneficio muy importante para los Trabajo formación de cooperativas de pequeños productores de café y buscar los mecanismos de exportación directamente del café bueno las cooperativas hoy día realizan esta labor hay cooperativas de exportación de café exportar los recursos nacionales pero sí con capital chanero conjunto con nacional bueno aquí se ha visto de que este ha sido algo en el cual hemos tenido debilidades 21 reemplazar los servicios extranjeros por servicios nacionales los seguros en ese momento estaban en manos privadas y la gasolina también y entonces aquí le llaman reemplazar servicios bueno como esa palabra era estatizar esos servicios y hoy día existe recopio y hoy día existe y también el Instituto Nacional de Seguros 22 nacionalización progresiva de los monopolios de los que había en ese momento por ejemplo la energía la compañía nacional de fuerza de luz era privada y se nacionalizó y el transporte aéreo el transporte aéreo estaba en manos extranjeras eran las empresas esas las de las ingenieras y a ellas para América era el que manejaba el transporte aéreo entonces nacionalizaba esos monopolios bueno se nacionalizaba de tal manera que bueno eso era lo fundamental él explica por qué el país tenía que trabajar en estos en estos temas bueno este programa que él planteó hoy es parte de una serie de instituciones que nosotros tenemos y él la planteó en esa tesis es una tesis en la cual en el año 1941 fue conocida fue estudiada y recuerden ustedes que en la guerra civil en 1948 hubo toda una transformación del estado costalcense se nacionalizaron los bancos se quedaron nuevas instituciones pero yo yo supongo y esa es la hipótesis que mucho de eso que se hizo con la revolución en el 48 en lo que fue reformas estaban fundamentadas en ese en ese documento en esa tesis de graduación de los fríos porque vemos que muchas de ellas fueron quedadas después de la del periodo de la revolución y que hoy día las tenemos entonces uno encuentra a don Rodrigo un visionario en esos años con tan solo 24 años de edad dando soluciones económicas pero también mediante un camino político que él decía porque todos los problemas económicos tienen un desafondo político ideológico y él decía todo esto hay que hacerlo al estilo costalista buscando lo mejor de liberadismo y buscando lo mejor del estatismo para buscar un sistema de equilibrio mixto que permita tener un auténtico auténtico desarrollo nacional y así lo y así lo han ocurrido teniendo desde entonces en algunas épocas hemos tenido más desviación de una posición o de otra pero se mantiene el espíritu nacionalista y el espíritu democracia en el país él decía él decía Rodrigo Fasio fue poeta y 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 dices mucho Rodrigo vamos a ver el 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 poema es con el que termina su desinnovación y dice, hablo comillas y así llegamos al fin de estas líneas después de haber hecho todo este análisis de la economía costalicense y cuáles eran los problemas y cuáles eran las soluciones dice, y así llegamos al fin de estas líneas inspiradas en el ferviente deseo de cooperar en algo en la gran tarea de las nuevas generaciones por lograr una Costa Rica más independiente democrática próspera y culta esa fue la sopa final con el que termina la tesis de graduación y hay también otro poema que tengo por aquí que dice un poema en el cual encabeza también la tesis de graduación y hablo comillas dice vivir es mirar hacia adelante pensar soñar creer en que hay un mañana sentir deseo de criar y crear fecundando el alma ese es una estrofa que fue de la poesía que fue reflucida en el refectorio americano del año 1987 o sea con eso quiero decirles de que la visión de don Rodrigo es una visión sobre la economía sobre la sociedad sobre la política es una visión que está tan vigente hoy como el que ellos tenemos un hombre totalmente humanista visionario un hombre como brillante estudioso que ojalá tuviéramos en ustedes que tuviéramos en ustedes ese pensamiento y ese espíritu de buscar lo mejor por ese país ustedes van a ser dirigentes ustedes van a ser profesionales en las diferentes instituciones y en las diferentes empresas ojalá lleven el espíritu de Rodrigo Fácil Rodrigo Fácil buscaba siempre la familia una persona tremendamente honesta tremendamente recta algunas dicen que por esa posición y por esa brillantez que tenía no lo dejaron llegar a ser vecino y el Rodrigo Fácil salió del país a trabajar en el vino y que parece parece es una de las teorías que no querían que siguiera más en el país porque era extraordinario un hombre brillante en sus ideas en su actual en su pensada en su compañerismo identificado aquí totalmente con los estudiantes y cuando él se va de esta universidad él dedica su despedida a los estudiantes él dice muchachos y muchachas en ustedes está con todo el país lo tengo porque tengo que salir pero lo tengo con mucho tremendo dolor de no seguir con ustedes así que ese ejemplo que la policía llévenlo a la policía estudian Rodrigo Fácil hay muchos libros de Rodrigo Fácil que le dan una idea mucho más cara de lo que él fue y por eso esta universidad en esta sede se llama Seguro de la Casa muchas gracias si tienen alguna consulta a los expositores este es el momento de plantearla así que los que quieran hacer las consultas nada más le pasamos el ejemplo buenas noches primero quiero agradecer a la profesión necesitario a la facultad el haber comenzado este proceso recordatorio de la imagen de Rodrigo Fácil que me parece muy importante por lo que don Carlos y don Federico han conversado hoy creo que está claro que es una figura que jugó un papel muy importante en su época y que hoy como lo han dicho ustedes muy claramente todavía sigue teniendo relevancia y eso me parece que es importante en la Costa Rica de hoy donde estamos observando que nuestro desarrollo económico tiene problemas serios el país lleva 30 años en un proceso de un nuevo modelo exportador que era necesario comenzar a iniciar ese modelo exportador pero que no ha resuelto los problemas no tenemos encadenamientos productivos genera desempleo 20% de la población está desempleada o tiene problemas de su empleo y eso era precisamente como ustedes han mencionado la temática del proyecto fácil ¿cómo lograr articular todo el proceso exportador que para un país pequeño como el nuestro es central con el desarrollo interno con el mercado interno con la política del Estado con el desarrollo de la política social y demás entonces indudablemente felicito a don Carlos y a don Jérico porque han sido muy claros en esa posición y creo que esto hay que seguirlo manteniendo lo digo yo soy economista profesor jubilado del sistema universitario de 45 años de experiencia profesional y en los últimos años me he dedicado a escribir cosas precisamente tratando de que se valore se piense críticamente los problemas que tiene nuestro modelo exportador actual porque hay que corregirle cosas uno de esos nada más para que los muchachos se vean que por ejemplo si el tiempo cambia está en 600 la aplicación más allá de pequeños detalles fenoméricos que hoy salen en la prensa está claro que es un modelo que genera déficit de cuenta corriente es un modelo que desde el punto de vista comercial está quebrado porque precisamente no estimuló la producción interna se dedicó a impulsar un modelo exportador basado en zona franca que en última instancia es maquila y hemos desarrollado un proceso realmente generador de dinamismo hacia el interno de la economía así que bueno realmente hemos motivado muy contento que la facultad y que la Universidad de Costa Rica haya tomado esta iniciativa quisiera presentar contarles una cosa con varios colegios economistas hemos estado impulsando con pocas respuestas reconoce el que se vuelva a publicar las obras de Rodrigo Facio yo tengo mi biblioteca una versión viejísima que compré soy ingresado acá a la facultad don Federico en algún momento fue profesor mío también este tengo una vieja edición debe ser de la década del 70 de la editorial Costa Rica hemos estado impulsando en la universidad nacional tecnológico y en otras instancias el que se hable ya sea con la editorial Costa Rica pero yo volví teniendo una editorial tan fuerte porque la universidad de Costa Rica no debería necesidad de un esfuerzo tan extenso como para que por lo menos la editorial de la universidad de Costa Rica valore la posibilidad de volver a publicar las obras de Rodrigo Facio por lo que decía don Carlos precisamente la importancia de que las nuevas generaciones lo lean y lo ya lo tengan con más detalle lo que también decía don Federico el precio es importante publicar otros trabajos no tan extendidos de don Rodrigo sería muy importante así que les cuento eso e incluso para ver la posibilidad de que la facultad retome esa idea de impulsar la publicación de las obras de Rodrigo Facio y por último yéndonos ahora si me ha ocurrido una idea pues la voy a presentar bien a eso porque siendo esta la facultad de Rodrigo Facio y la universidad de Rodrigo Facio y siendo su pensamiento tan importante y con vigencia actual porque no se crea algo como una cátedra de Rodrigo Facio que permita la reflexión constante sobre el pensamiento de Rodrigo Facio podría estar ubicada aquí en la facultad que fue su facultad y de tal manera que hablando con algunos amigos me decían mira como es Costa Rica llega noviembre de diciembre se terminan los actos que estaban pensando la energía de Costa Rica y otra vez entran en el olvido de la figura una cátedra podría mantener esa cuestión ahí constante y refrescando obviamente no vamos a pensar que Rodrigo Facio va a ser una figura eterna ya jugó su papel no dejó su herencia pero vendrán nuevos pensadores bueno que hay un espacio que permita hacer eso que Costa Rica están limitados tanto los medios de comunicación como a alguna distancia no es tan fácil llegar a plantear cosas como las de Rodrigo Facio porque hay cercles claramente establecidos que no permiten una institución muchas gracias muchas gracias por ese comentario y realmente en la comisión que nosotros somos parte de esa comisión de celebración del centenario una de las actividades que se quiere hacer es publicar las obras de Rodrigo Facio entonces ahí vamos a seguir anunciando las actividades porque en el mes de mayo todavía nos queda una y en el mes de junio ya hay tres actividades programadas y a lo largo del año vamos a seguir anunciando las que se van a ir desarrollando y al final la idea es publicar las obras de don Rodrigo Facio porque precisamente lo que queremos es que los jóvenes conozcan el pensamiento de don Rodrigo y este es el objetivo de esta actividad lo que nos está diciendo Sabina el centenario de Rodrigo Facio es un centenario que por su grandeza y por sus dimensiones que representa para el país Rodrigo Facio en sus diferentes facetas decidimos que el centenario se celebra todo el año y todo el año significa conferencias esta es la primera después hay derecho después tenemos un foro institucional para ver al Rodrigo Facio humanista como político como cooperativista etcétera y una serie de reproducción de documentos ya hay algunos que los hemos editado aquí que están saliendo y otros que están en vía de publicarse y vamos a tener al final del año en noviembre por ahí una exhibición de sus cosas de un pequeño museo de un Rodrigo y vamos a tener un documental que va a ser presentado a toda la universidad y al país de tal manera de que efectivamente usted tiene razón el pensamiento de Rodrigo es un pensamiento que hay que estudiar y que debe ser un valor para todos los universitarios y universitarios estamos en la universidad y para el país y en general de tal manera de que estamos en ese proceso esta es la primera actividad como dijo Salda de que nos permita ir avanzando con su pensamiento así que muchas gracias con respecto a las publicaciones de don Rodrigo mi posición personal es que todo lo que don Rodrigo haya escrito debe ser publicado incluso fragmentos porque yo tengo la impresión de que es una persona cuyo trabajo va a seguir siendo analizado discutido escudriñado por mucho tiempo ojalá sea así porque vale la pena y todavía hay mucho material que debe ser publicado estamos en preparación de otro libro que creo que puede publicar en los próximos meses pero le repito que esta es por lo menos la exposición estoy seguro la exposición también tenemos con los compañeros en la comisión de homenaje de don Rodrigo y también quería decirles que yo tenía una larga lista también de las propuestas de don Rodrigo que difiere un poco la de Carlos no sé que se imaginan la cantidad de propuestas que hizo don Rodrigo no se las voy a leer porque ya se quedarían dormidos ustedes pero es una lista que tiene muchas cosas diferentes a las que Carlos acaba de mencionar finalmente yo he pedido de recoger las direcciones de ustedes porque yo tengo este resumen totalmente digamos sistematizado del libro El Rodrigo Fácil y yo quiero charlar de ustedes para que vean el comentario de 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 ese documento que es precisamente para incitarlos a que lo lean pero aquí está muy resumido pero en la parte que tiene para que pueda venir conocido con el libro de la nueva fase 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 de la nueva fase